Hoy cambiamos el menú y estamos comiendo gyotsu. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí, me gusta mucho. A ver familia, una probadita. Pero muérdenle, muérdenle. Ay, qué rico, ¿verdad? Miren sus mordidotas nada más. Hoy vamos a ver a mi amiga Yen. Me falta una, me falta una. Una, 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 una. Listo. Ya nos vamos con bien. Estamos inspeccionando los árboles de Nanjing. Y mi pregunta era, ¿por qué no caían las hojas? Sí, ya vi, ¿por qué no caen las hojas de esos árboles? Porque son como flores. Fuertes, fuertes, fuertes. ¡Viene el taxi, taxi, taxi! Perfecto, gracias. ¡Oh! Me encanta este verbo son. Sí, 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 te gustan. ¡Gracias! Ok, vamos a comer. Hola chicos, estamos en la casa de la abuela de su restaurante Nanjing. Quiere probar es loto. Es dulce. Es loto. Con mi amiga Yang. ¡Hola! Hola. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo siempre lo hago. Es dulce. Cuando se dice con ni... ...es dulce... ...es dulce. ...es dulce. Es dulce. Es dulce porque luego quiero mostrarles mi nombre. Ok. ¿Es un video? Sí. Es un video. Aquí es Anita. Recuerda que tenías una cámara de cámara. Es esta. ¿Qué? ¿Tú te llevaste a Hanan? Sí. Sí, sí. ¿Tú te llevaste a Hanan? ¿Tú te llevaste a Hanan? Sí. ¿Tú te llevaste a Hanan? ¿Tú te llevaste a Hanan? ¿Tú te llevaste a Hanan? Creo que no. ¿Te ves mis videos en YouTube? Sí. Sí, sí. Ah, ok. I can understand from the English... ...the title. Sí. Es un idioma borrego. Sí. ... ... ¿Tú te llevaste a Hanan? Sí, pero si no encontramos, no importa. Sí, sí, sí. ¿Tú me gustaría. No, ya ya no. Aquí está. Ahí está. Ya es para las gracias. ¿Cuál es el pan de la casa cuando te ha acostumbrado? ¿Cuál es el pan de la casa? Sí, en el pan de la casa. ¿El pan de la casa? Chauco. Chauco, papi, too. ¿Y esto chauco hay un poco más? Oh, sí. Hoy es el cumpleaños de alguien, ¿verdad? ¿Es el cumpleaños? ¿Eh? ¿No parece? Ahí, ¿no? ¿Este? Pero ellos son súper bonitos, aquí miren. Sí. ¿Este es el cumpleaños? No, no, no. Chauco, chauco, zumpao, chijín. ¿Falta del trombo y chijín. ¿Tú haré un rostrame? Sí. ¿A mí me parece muy rico? ¿Verdad cuatro? No, pero con la salsa se acabó todo. ¿Du сюда baú o menos solo? No te diganme, nos dijiste que no puedes comer. Chauco, chauco. ¡Ah... ¡Ah...! todo lo que estamos comiendo y así quedó la mesa después de comer con flequillo así como tú y 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